No recuerdo bien el horario, seis y media, siete más o menos, todavía no oscurecía. Bueno, recibimos llamada El Sereno, que siempre queda a cargo después del turno. Y había gente de la fábrica de resinas, que está acá a mi espalda, que tenía que terminar justamente una resina alquídica, un lote. Y bueno, no sabemos bien específicamente qué ocasionó el incendio, pero pudo haber sido una estática, alguna chispa o algo. Como es una resina sintética, se trabaja también con solventes, aguarrás. Y pudo haber sido que eso, alguna chispa o algo, generó el incendio. Y como son tanques, reactores, colisionó. Y bueno, ahí es donde se inauguró todo el incendio, digamos. O sea, empezaron a reventar los tambores, porque se trabaja con tambores para cargar la materia prima. Y bueno... Esos eran los ruidos que los vecinos escuchaban, que hablaban de un auto y todo eso. Claro, detrás de la fábrica hay tambores donde se almacena también resina. Entonces, una vez que se inició, empezaron a explotar, porque eso, una vez que genera calor, revienta. Es como una bomba, digamos. Y bueno, teníamos una importante carga de fuego ahí. Por eso también es normal que tengan las fábricas de resina eso, porque es con lo que trabaja, digamos. Bueno, también vemos acá, bueno, claramente los daños que dejó este incendio Andrés. ¿Pudieron calcular algo? ¿Cómo está trabajando todavía la policía? Y yo creo que la fábrica de resina está comprometida completamente. No sé si vamos a poder recuperar algo. Por ahí la caldera, que está acá a mi izquierda, por ahí podemos salvarla. Pero reactores, tanques de ilusión, creo que está todo comprometido, digamos. O sea, esto hay que empezar de cero nuevamente, todo lo que es la parte de resina. Y fábrica de resina, sí. Bueno, hay que comprar más reactores nuevos y acondicionar. ¿Esto cuánto le puede llevar a la empresa a volver a reacondicionar este lugar? De hecho, tienen que limpiar todavía. Y en tiempo, no sé, o sea, gracias a Dios, no pasó la calle. Tenemos una calle interna donde no pasó el fuego, no afectó el laboratorio, no afectó la otra planta, donde tenemos mucha más carga de fuego también. Entonces, no sé en tiempo, pero yo creo que nos vamos a recuperar rápido. Hablaba con uno de tus hermanos, con Pablo también, y me comentaba un poco de que estaban, a ver, de cierta forma contentos de que no pasó el fuego justamente a este lado, porque si pasaba a este lado podía ser mucho peor lo que podía ocurrir ayer. Sí, porque a mi derecha tenemos, bueno, el laboratorio y la planta de pinturas, pinturas y materia prima, donde hay muchos tambores también con diluyentes, tenemos la planta de solvente detrás. Entonces, es mucha carga de fuego junta, no está separado por una calle interna en este caso. Entonces, acá nos salvó este espacio que no hizo que el incendio venga, digamos, se propague para este lado. Bueno, ¿este lugar está asegurado? ¿Ustedes tienen seguro? Sí, tenemos seguro. Justamente está viniendo la gente del seguro también, así que ya toda la gente de administración está metida en eso, digamos.